Con la llegada de la Secretaría de Seguridad, la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación de la Fiscalía General del Estado desaparece y los nuevos elementos que la van a conformar podrían ser, aunque lo niegan, el regreso de la PEP, a lo que la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, dijo no estar de acuerdo con el retorno de la corporación. Que regrese la PEP es un error, con otro nombre, eso lo considero, pero voy a ser institucional y también voy a aplicar todo lo que está en mis manos por señalar a los malos elementos. La alcaldesa de Tijuana indicó que buscará que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, Fernando Sánchez, mantenga estrecha comunicación con el nuevo secretario de Seguridad, Iván Carpio, quien aseguró que no hay tal regreso al ser abordado sobre las diferencias que tendrá la nueva corporación. Si se parecerá a la Policía Estatal Preventiva, definitivamente no, no será una Policía Estatal Preventiva que tenga indicaciones de convertirse en una Policía Estatal Antidrogas. Aunque el futuro secretario de Seguridad negó que vuelva a la PEP, corporación que por años fue señalada por la ciudadanía por actos de corrupción, extorsión y secuestro, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, aseguró que estará vigilante de las acciones de los elementos. Yo voy a seguir siempre franca y directa, que no acepté este modelo, pero me voy a alinear, porque hay que alinearse a la institucionalidad. Con imágenes de Carlos García, para Primer Sistema de Noticias, reportó Carolina Vásquez.